Bien, pues en este segundo curso, como decíamos, vamos a ver el trabajo sobre el planning y las reservas y ocupaciones. Generalmente, la mayor parte del curso la haremos trabajando efectivamente sobre el planning. Empezaremos por ahí, pues viendo el tema un poco de cómo movernos por él, ¿vale? Cómo diferenciar los estados de las reservas, etc. Pero también comentaremos un tipo de reservas, como ponemos aquí, que se hacen fuera de planning. Son las provisionales que se hacen sin asignar habitación, por lo tanto, no figurarían nunca en el planning. No se hace en el planning o no tienen por qué, pero hay unas reservas que se podrán anular. Entonces tendremos un control de reservas anuladas por diferentes motivos. Por histórico, por tema de recuperarlas y al final se llevan a cabo, y por tema de faturarlas, si hace falta. Veremos estos dos tipos de reservas que se gestionan desde fuera del planning, las provisionales y las anuladas. En todo el curso sí que veremos las reservas con sus diferentes opciones dentro del planning y las ocupaciones. Aunque parezca que estemos todo el curso en reservas, realmente también veremos que las ocupaciones son como las reservas. Se hacen igual. Simplemente, y por real ir diferenciándolas, va a haber los aspectos importantes que las diferenciarán. Por un lado son el hecho de que en reservas no sea obligatorio un cliente o agencia, ni un tipo de régimen de alojamiento. En las ocupaciones, ya no se obligará a tener siempre un cliente o agencia, ni un tipo de régimen de alojamiento. La situación importante va a ser la introducción de huéspedes. Generalmente me llaman y me hacen la reserva por una persona, pero en la ocupación ya me están entrando en el hotel o en el establecimiento hotelero que sea. Y ya tengo que identificarlos, hacerles el check-in. O sea, otra diferencia que veremos entre ocupaciones y reservas, pero por lo demás se gestionan de la misma manera. Haremos relacionado con esto de los huéspedes el envío del parte de guardia civil o parte de viajero. Aquí a nivel facturación algo haremos, pero a nivel ejemplo, una facturación desde reserva. Pero ya hay un curso de hotelano donde vemos la facturación, que es el tercer curso, que ya está disponible también para ver desde la web el vídeo de esa sesión. Entonces, comenzamos y vamos a ver un poquillo el planning, cómo movernos por él, etc. Pues entramos, llame directamente a mi base de datos y también no me pregunte a usuario porque veíamos también en el curso anterior cómo configurar eso de la base de datos por defecto, cómo configurar el hecho de que me pregunte o no me pregunte quién entra al programa, si quiero gestionar o no permisos, en este caso no los estoy gestionando. Y el programa se abre siempre, pues con esta ventana, lo que puedo hacer es ya abrir el planning. O bien, yo creo que la mayoría pulsamos este botón directamente para ir al planning. O también en mantenimiento tenemos aquí el planning. ¿Vale? Bueno, por estar a nivel programa hasta aquí, mantenimiento, planning. Casi todo el mundo ya le damos a este botón. Entonces, nos abre el planning siempre en la fecha de hoy, 27 de diciembre en este caso. Lo primero que vemos es en relación a lo que habíamos tenido en el primer curso, es el tema de las temporadas. Cómo me separa o me corta estos colores de aquí arriba, de los días 27, 28, 29 hasta el 9 de enero, cómo me cambia el color de la parte de arriba. Esta parte de arriba es el color que hemos asignado a la temporada. ¿Vale? Si voy hacia atrás y me muevo hacia atrás, veo aquí temporada de color verde, de color azul, septiembre. ¿Vale? Bueno, esto lo hemos definido. En mi caso, en temporadas, en la selección, pues aquí tenemos por qué me pone esos colores. En mi caso, que el verde es alta, el amarillo media y el azul baja. O sea, no me pone el planning. Otra cosa que también resalta es esto de aquí abajo, dos fines de semana, que aparecen en azul y rojo el domingo. ¿Vale? Como, bueno, el sábado lo ponemos en azul porque, bueno, para mucha gente es un día laboral y el domingo, aunque también hay gente que trabaja los domingos, pero bueno, generalmente ya es un festivo más común para todo el mundo. Entonces, resaltamos los fines de semana de esta manera. Y como podéis ver, en algunas ocasiones, como por ejemplo el 12 de octubre, también me lo remarcan en rojo. Pues vamos a ver esto de aquí. ¿Por qué me lo remarcan en rojo? ¿Vale? El día de hoy. Vemos que el día 6, el viernes 6, me lo ponen en rojo. ¿Vale? Pues imaginemos que el 17, por lo que sea, también es festivo. El 17 de enero. ¿Vale? O bien a nivel nacional o a nivel local o autonómico, pues que este día es festivo. ¿Cómo indicamos en el programa los días festivos para que me los resalte en color rojo? ¿Vale? Me voy ahora a configuración y en parámetros generales. La opción que tenemos aquí es la de planning. Y yo aquí tengo unos festivos ya marcados. Lo primero que voy a hacer aquí es elegir el año 2017. Poner pues que el día 17 de enero, o como dijimos antes, es festivo. Elijo el año y ponemos el 17 de enero y con este más. Otro festivo. Imaginemos el 17 de mayo, las letras gallegas. Y que me lo pase al planning como día en rojo para resaltar que es festivo. ¿Vale? No tiene implicación en la faturación, no caña la temporada, pero sí que remarca que ese día es festivo. Para que lo tenga yo en cuenta y, bueno, pueda prever un poco que pueda haber más movimiento, etc. Un detalle. Yo aquí tengo creados estos tres años. Si quiero hacer festivos para el 2019, ¿cómo puedo hacer? Teclearlo, como hacíamos con el festivo. Y darle al más. El 19 para el 7. ¿Vale? Entrando en el 2017, hemos incorporado al día 6 y 1 de mayo, hemos incorporado el día 17 de enero y 17 de mayo. ¿Vale? Y nos vamos a dar planning. Ya en esta ventana vemos que el 17 de enero sale en rojo. Vamos a... ¿Cómo puedo ir hasta mayo? Bueno, pulsando aquí y diciéndole, oye, quiero ver 2017 desde el día 8. ¿Vale? Y aquí tenemos el 17 de mayo, que será miércoles, festivo. El día de hoy, vuelvo a pinchar aquí, hoy. La parte, podría moverme sin ir al calendario, hacia atrás o hacia adelante, con la doble flecha de mes en mes, del 27 de diciembre al 27 de noviembre. Simple, un día a día a día, cuando estemos en el día de hoy, pues para ir hacia atrás y ver lo que tenemos de los días anteriores, pues también es interesante. Bien, otra cosa que tiene que ver con el planning es lo siguiente. Yo aquí tengo, pues eso, 14 habitaciones. Entonces, bueno, me caben bien en la pantalla, pero habrá quien tenga, pues 30 habitaciones, 50, no sé. ¿Vale? Entonces, aquí va a tener una barra de estazamiento. Dos cosas, a nivel configuración, en parámetros, en planning, puede hacer más estrechas las celdas estas, de manera que puede ver más habitaciones de una tacada o de una vista, ¿vale? Pero también será más pequeñitos los cuadrados, ¿vale? O hacerlos más grandes. Eso será en función del número de habitaciones. Le voy a dar a salir sin guardar. Tenemos aquí este botón que lo que hace es maximizarse, maximizarme, perdón, el planning ocupando toda la pantalla del programa. Con lo cual, yo trabajo solo sobre planning. Solo entre comillas. Cuando me haga falta, ese mismo botón que valió para ampliar, me vale para... ¿Vale? Y me lo minimiza. Tenemos dos posiciones. La ventana más pequeña, con el cuadrado este, la ventana adaptada a ese hueco, pero respetándome las opciones accesibles del programa. Tenemos ya la opción que ocuparía, ocultaría todo esto. Ahí está. ¿Vale? A la más pequeña de todas. Bien. Bien, vamos a ver ahora el tema de los colores. Vamos a ver primero los que plantea el programa y luego vamos a cambiar alguno. Y ahí yo me voy a ir hasta enero, que tengo ahí una serie de reservas a modo de ejemplo. ¿Vale? Me quedo con esto. Pues estos son... Quitando este bloqueo que me falta, las posibilidades de reservas que podemos ver sobre el planning. Bueno, tenemos aquí dos prácticamente iguales. Tengo el color verde, uso el que plantea el programa. Lo que decía es, sin la reserva, ¿hemos marcado esto de confirmado o no? Confirmado. Confirmado. Pues por eso ya me caña el color. Entonces, imaginemos que esta... Vale. Imaginemos que una vez me... Oye, voy a ir en alojamiento y desayuno. Bueno, también veremos que cuando pongamos el tipo de régimen, como tenemos la temporada y el tipo de habitación en función de las fechas del planning y la hidracción que tengo en reserva, un importa cobrar. Que yo siempre pongo este tipo de ejemplos. No le da falta, pero imaginemos que el motivo de confirmarla es que yo le cobro un anticipo, me lo hacen, 70 euros, y le da, bueno, pues forma de pago por el BBV, y le da, pues está confirmada. Y le vuelvo a la reserva. Me pone también esto un color oscuro. Porque quiere decir, bueno, que por el motivo que sea, en el ejemplo que pongo yo es por el anticipo, pero por el motivo que sea he marcado eso y confirmada. Siguiendo en el estado de reserva, tendríamos también esta, en principio, rosa de aquí. Eso tiene que ver sobre todo con, ya con, bueno, meter una reserva posible en el planning, se metió este nuevo estado, ya hace tiempo, pero por el módulo de enlace con reservas web. Porque la podemos hacer que las reservas que vengan de la web entren como posibles. De esta manera, digamos, es una reserva que hizo un cliente por su cuenta, la metió en mi planning, y a mí ya me sale resaltada. Como diciendo, esta reserva, pues, tiene esto en especial que es posible. ¿La confirmaré yo o no? ¿Cómo la confirmo? Marcando esto, o simplemente es marcándole lo de posible. Desmarco lo de posible, le doy a reservar, en el primer color verde de todos. Después de la reserva, lo que vendría es una ocupación, que lo veremos luego, cuando me entren los huéspedes, cuando ya estén en el hotel. Bueno, pues aquí tenemos el color de ocupación, este color azul. Un tema importante, si veis esta reserva, tiene un titular, pero no tiene cliente, ni agencia, ni tipo de régimen, me la ha dejado guardar, darle a este botón de llegada. Aquí me va a hacer falta lo que decía antes, o una agencia, o un cliente, y aparte, un tipo de régimen válido. De hecho, los que no trabajéis con diferentes tipos de régimen, lo más cómodo, para que no me lo pida el todo el rato, pero por defecto, en configuración, parámetros generales, para que no me lo pida, yo puedo poner por defecto, el único con el que trabajo, siempre y cuando no sea este. ¿Que no quiero ninguno por defecto? El menos, y me obliga siempre a ponerlo yo a mano. ¿Vale? Está por defecto, para el curso, pero lo dicho, en ocupación, entonces, ¿qué me hace falta? El régimen, y un cliente, o una agencia, una de dos. Entonces, ahí sí que me deja dar la llegada, la azul. El último paso, dentro de una reserva propia, será facturar, el color rojo. La facturada, no puedo hacerle ya nada, al programa. Ni anularla, ni darle a reserva, ni darle a eliminar. ¿Vale? Ya veremos, ya veremos en el curso de facturación, o ya se ve ahí, cómo, efectivamente, si borro la factura, sí que realmente puedo pasar al estado de azul otra vez. ¿Vale? Ahora haremos un ejemplo. No la puedo facturar tampoco. Primero hay que meter, hay que pasar por llegada. Ya que estamos en llegada, estamos en azul, sí que puedo facturarla. La facturo, pasamos, y pasamos esto a color rojo. Y decía, ya no puedo eliminarla, ni hacer nada. Permisos, y lo hago, como vemos en el curso de facturación, controlando las fechas, y los números de factura, de una factura, la puedo eliminar. Facturas. Puedo venir aquí, y esto, eliminar. Si lo elimino, ¿qué va a pasar? Bueno, aparte que me está avisando, oye, estás borrando una factura, eso luego lo pierdes. Eliminar esta factura, la reserva vuelve al color azul. ¿El color azul qué puedo hacer? Al verde, darle a reservar. ¿Puedo eliminarla o no? No la puedes eliminar, pero ¿qué puedo hacer si quiero borrarla? A reservar. Nos podemos mover hacia adelante o hacia atrás en todos estos estados. Ahora tengo en verde. Cuando está en verde, ¿se me ha activado esto de anular o puedo eliminarla? Veremos enseguida la diferencia entre una cosa y otra. Eliminarla hace que desaparezca el programa para siempre. Es como si nunca hubiese estado. Vemos que lo que hace es, me pasará a mi listado de reservas anuladas. De hecho, casi lo podemos ir viendo. Si yo esto lo anulo, ¿vale? Reserva anulada, acepto, desaparece el planning. Esta, en cambio, si en vez de anularla, la elimino, otra cosa más, desaparece el planning, pero la diferencia es aquí abajo, en mi listado de reservas anuladas. Primero, perdón, era esta, cuatro, eliminarla, ya que sí que también la vuelvo a quitar del programa, o la podríamos facturar y me la devuelve al planning. Aquí la tengo, ¿vale? Como decía, en función de en qué estado me encuentre, si estoy en reserva, puedo ir hacia adelante, darle a llegada, ir hacia atrás, eliminarla del todo, o anularla y que se aparezca el planning, pero se mantenga a nivel histórico. ¿Vale? Cuando estoy en llegada, en ocupación azul, ¿qué puedo hacer? Ir hacia atrás, dando la reserva, pasar, ir al verde, y facturar la reserva. ¿Vale? Tenemos también otros estados, tipo de reserva, que es la reserva por cupo, que son reservas para una agencia, que lo que hacemos que es las habitaciones para una agencia determinada, ya sean unas. ¿Vale? Estas reservas no se pueden facturar, vemos en el curso de facturación que lo que hacemos es bloquear las habitaciones para meter estancias y que facturamos mediante un método que es facturación directa, ¿vale? No hubo desde reserva ni nada de esto, sino directa, se ve en el curso de facturación, pero a nivel planning las haremos para bloquear las habitaciones y no me traigo clientes míos, sino dejarla reservada para una agencia con la cual he pactado que van a las habitaciones estas. Y también tendremos diferentes estados en función esta reserva de cupo, sea una reserva sin más o una estancia. El color más clarito es la reserva, si os fijáis no hay ningún tipo de huésped ni nada. Las oscuras aquí ya es una estancia. Las cosas ya podríamos poner aquí un huésped porque es una estancia. Ahora estamos a nivel colores, lo que me interesa es que por ejemplo si aquí yo considero que estos colores no me gustan o son muy parecidos, lo que queríamos ver es lo siguiente, que yo en configuración los generales, en planning tenemos aquí todo el tema de colores. ¿Vale? Por ejemplo, en reservas y estancias por cupo si hemos visto que eran colores muy parecidos, a lo mejor la reserva la mantengo igual con ese color, pero la estancia le doy un color pues amarillo o le doy un color si no quiero, si quiero más colores aparte de estos le doy al más y le digo oye, pues quiero un color naranja. Acepto. Tipo de color de fondo que le ponga le pondré un color de letra que contraste bien. Si el naranja este fuese muy clarito, en plan que es este amarillo que uso, un color muy clarito la letra blanca se vería muy mal. Entonces cuando tengáis un color oscuro ponerle siempre un color claro ponerle siempre una letra oscura. Vale, si guardo ahora y voy al planning y volvemos a enero bueno, pues tenemos vale, lo dicho marcadas con otro color y con otro color de letra. definimos estos colores en configuración parámetros geniales aquí y como ese color me gustó pongo amarillo. Voy a refrescar esto o sea, lo voy a entrar vale, y ya mejor y sin diferencia mejor. vale, los bloqueos pues también si el color blanco queda un poco no se ve muy bien lo voy a cambiar los bloqueos en negro y color peleta rojo bloqueo la habitación me voy ya a los días a la fecha de hoy vale es que por una circunstancia la que sea hay una habitación que no se puede emplear el baño está ocupada por un familiar o por lo que sea no sé por el motivo que sea pues se está reparando no se puede usar entonces ¿qué hago? bueno para hacer los bloqueos realmente se pueden hacer dos cosas ir a mantenimiento de habitaciones y hacerles aquí el bloqueo con lo cual me toca teclear a mano la habitación o buscarla fechas por lo menos la fecha de inicio hay que ponerla a mano para el día de hoy es lo mismo pero si yo me dicen mira del día 2 al día 5 esta habitación no se va a poder usar entonces lo que puedo hacer es en vez de ir por mantenimiento de habitaciones bloqueo me coloco aquí y hago botón derecho del ratón en la 305 bloquear la fecha desde omelastas y de nuevo a saberel hasta el día 5 dijimos motivo preparando un hijo cuarto de vale guardo está bloqueado vale veremos luego que yo con botón derecho que puedo hacer desbloquear no existiese el bloqueo nunca por eliminar la reserva desaparecería el planning de nuevo porque a lo mejor da la casualidad que dicen oye el día 4 quedó listo oye pues el día 4 hasta el día 4 de manera que el día 5 ya se puede usar el día 4 y acabaron antes de lo previsto y también se podría si yo quisiese según cual sea el motivo forzar el uso de la dictación en principio yo aquí no puedo pinchar porque me dice oye esto está bloqueado con doble clic según el motivo yo puedo decir oye pues con botón derecho uso la dictación usa la dictación y me abre para hacer la reserva con fecha de entrada el día 3 si yo hago doble clic en el planning en cualquier dictación me abre para hacer una reserva ellos no pero ojo me deja y usarla a pesar del bloqueo hecho el ratón bien pues nada comentar también que tenemos otras opciones este botón de aquí lo explico de palabra sería para cuando tenga todo esto lleno de reservas tenga muchas reservas y tenga muchas habitaciones y visualmente me sea incómodo ver si tengo algún hueco esto si yo me pongo aquí claro imaginemos que esto está lleno y me hace falta esta dictación o una que también sea doble para 3 días y yo aquí solo tengo espacio para 2 días le puedo decir al programa oye esto para 3 días o sea búscame si tú puedes mover las habitaciones de alguna manera que me liberen esta dictación sabes que puedas mover la reserva que me bloquea el tercer día esta dictación moverla para otra habitación todo el hueco para poder aquí meter una reserva 3 días sería ¿vale? sería como buscar un hueco si hay posibilidad de hueco este botón ¿vale? no hace nada porque obviamente me dices tontería porque tienes ya el hueco disponible ¿vale? es una impresión del planning de todo lo que tenemos en pantalla esto es del 27 de diciembre al 26 de enero este que también sería tipo un informe sería una impresión del listado de reservas y ocupaciones pero en vez de pinchar aquí y filtrar yo a mano las fechas etcétera lo que hace es asumirme ese listado para todo lo que hay en el planning pero oye en caso de que aparte de hacer el planning ¿quieres verlas anuladas? por defecto me plantea un no le puedo decir yo que sí que quiero verlas en las reservas habrán los precios es decir ¿quieres verlos con IVA o sin IVA? aquí aún no tenemos nada pero me saldría ese mismo listado lo que vemos aquí es que me filtra ya del 27 al 26 de enero la lupa sería pues nada también me voy a ir al día 1 casi la lupa sería oye buscar tengo un mogollón de reservas entonces quiero que me busques no quiero ir yo viendo aquí el nombre ni abriendo y viendo no sé el DNI o lo que sea ¿vale? entonces ¿qué hago? digo búscame tú si buscamos esta tenemos a Pablo Rodríguez claro yo aquí no tengo ni por qué reconocerlo ni abrir todas las reservas para lo que hay entonces le diré oye búscame ¿pero qué estoy buscando? una ocupación bueno ¿y lo que voy a usar por NIR? por NIR ¿busco en verde alguien que no llegó? una reserva ¿busco en azul alguien que ya está en el hotel? ¿o busco en rojo alguien que ya se fue? tenemos puse por NIR pues busco por NIR el NIR completo no hace falta con que le cuadre algunos números voy a buscar por el planning buscamos con esta lupa por NIR en este caso nombre de cliente pues Pablo desde aquí la puedo abrir la reserva la reserva con código 4 esta ahora mismo he ido por aquí doble clic la reserva lo que pasa es que aquí está la vista yo ya sé que es esta pero puede estar más escondida o no reconocerla pues con esta lupa buscamos ¿vale? perdón con esta lupa buscamos eso me salto a este que es un control de habitaciones listas para ocupar y vamos a ver estos dos botones bueno voy a pasar el hecho de hacer reservas y hacerlas desde planning pinchando aquí la de inicio la de fin la voy a poner yo ahora que él me coja la habitación 202 ¿vale? y nada y me meteré yo lo demás si pincho aquí ya le estoy dando la fecha 17 de 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 enero de 2016 la de inicio la de inicio la de inicio 202 202 ¿vale? la de inicio la de inicio en el fondo las reservas el mantenimiento de reservas que no trabaje sobre planning mantenimiento de reservas podemos darle alta con este más para darlas en plan y que aparezcan en el planning es esto reservas y tengo que meterte todo a mano titular cliente depende es una ocupación una reserva si se ocupa si reserva no hace falta cliente ni agencia la fecha pues me pone la del ordenador con lo cual tendría que ponerla yo a mano 17 del 1 y la salida pues 22 días 5 ya me lo da él voy a hacer voy a hacer al revés 117 y estoy 6 días una salida la salida que antes me la cogía directamente ahora la tengo que meter yo pinchar aquí 2 dijimos salimos aparece aquí vale es este titular a mano también con lo cual ya hubiese cogido la dictación aquí la 203 aquí la fecha de entrada ya me hubiese valido y aquí total día 6 vale más cómodo vale pero si que vemos una cosa cuando vamos a mantenimiento reservas primero que tenemos todas y podemos buscar también por cliente etcétera por fechas y aparte tenemos aquí todos los estados posibles marcados me buscas aquí todas las reservas que hay en el programa fijaos lo que yo hago ahora si desmarco estas cosas y aplico me quedan solo que las anuladas y las posicionales y los filtros que he dejado anuladas y posicionales realmente el programa lo que hace es os pone aquí para cargar la de botón violeta son las posicionales pinchamos y me abre las reservas posicionales pendientes de asignar si pincho aquí las anuladas esto es por comodidad porque para quien trabaja sobre planning realmente es verdad que tiene aquí todo en pantalla ya y solo le faltan que lo que no se ve que son las reservas provisionales como hemos visto antes que la anulé y me aparecía aquí y desde aquí que podía hacer recuperarla o eliminarla del todo o faturarla vale pues entonces vamos a ver antes ya de meternos directamente con las reservas sobre planning pues esto lo que decíamos reservas fuera del planning provisionales y anuladas pues empezamos con las provisionales ya me voy a la fecha actual y antes de meternos del todo con ellas fijaos en lo siguiente como cuando yo ratón por aquí un resultado de habitaciones libres es el día 30 14 el día 31 14 el día 1 14 el día 2 ojo hay una bloqueada 13 13 y de nuevo el día 5 14 en una doble la bloqueada es una doble porque fijaos el día 3 13 9 dobles y 4 individuales 14 10 dobles y 4 individuales bien el siguiente tema de configuración overbooking esto quiere decir si no lo permito la suma de reservas sobre planning y provisionales no puede ser superior a 14 hombre si voy a trabajar con provisionales se supone que voy a trabajar con overbooking porque si no para eso trabajo sobre planning todo y ya está y ya meto las 14 en el planning pero si quiero tener reservas pendientes permitir overbooking aparte de permitirlo pinchando aquí en esta llave inglesa ponemos lo que permitimos dobles si tengo 10 permito que de overbooking hasta 16 10 cae sobre planning más 6 fuera de planning individuales si hay 4 pues permito 4 que habría dentro a nivel planning y también y hasta 10 contando con las provisionales o fuera de planning o de matrimonio y triple pues nada ya no hay el overbooking que yo permito un 85% acepto y guardo fijaos ahora cuando pasa el ratón por aquí que pone vamos a salir y abrirlo de nuevo el planning vale si os fijáis ahora que pone 14 más 12 14 de antes más 12 que podrías llegar a hacer fuera del planning con el overbooking es 13 más 12 en las dobles aquí serían 10 más 6 dobles y en estas dos días 9 más 6 dobles vale pues precisamente este más es el overbooking que se permite de manera que podría tener esto lleno de reservas y aún así hacer 6 más dobles y 6 más individuales ¿cómo hacemos estas reservas perdón estas reservas posicionales? por comodidad pinchamos aquí y en vez de darle el más azul como le dábamos antes queda la reserva normal y que me pedía ya el número de aditación lo que haremos será darle a este más morado o violeta que es prácticamente como antes titular esto habrá que ponerlo a mano correo o sea que sea bien pues del 30 del 12 dice 30 del 12 pero si se va el 28 habrá que poner primero la salida 15 del 12 el 2 del 1 perdón 2017 eso que decíamos que llegaba pues el 27 vale luego metemos todo esto con más calma ahora voy a meter la aditación le doy a este más y en vez de pedirme un número de aditación me pide un tipo doble individual auditorio vale aceptamos y en este botón reservar en violeta y salimos tenemos aquí una reserva provisional que insisto no sale para nada en el planning porque es provisional y hay no más veces entonces en vez de poner el titular aquí buscamos al cliente pues por NIF por NIF pues el 2222 lo que sea María una agencia asociada en este caso no la voy a cargar también pues del 27 al 30 en vez de asociar un tipo una aditación concreta un tipo acepto los pendientes son provisionales no salen en el planning frente a otra cualquiera que pueda tener uno cliente si ya estuvo Fernando Fernández ahora si quiero cargar la agencia digo que no le puse la fecha de llegada la de la marqué en el planning le curro la de salida o le pongo los días que viene lo diferente es que estas si salen en el planning directamente unas provisionales entonces pues dos cosas o bien asignarle habitación pincharíamos aquí pasa a una reserva para una habitación concreta que es la 103 que cumple los requisitos que le hemos puesto en la reserva provisional ya no pone nada sin la habitación ahora ya pone reservar en verde salvo ahora es una reserva provisional asignada vale y sobre todo aparte de aparecer ahí me la ha pasado de este listado aquí inicial me la ha pasado al planning como pinchando aquí y dándole asignar a habitación que es que no valga para nada que al final no vengan y puedo eliminar dos 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 en vez de buscar en reservas provisionales la podré encontrar donde en vez de aquí reservas anuladas aquí podemos hacer dos cosas eliminarlas tres cosas eliminarlas recuperarlas con lo cual me la pondría de nuevo en el planning entre estas 7 del 1 y 23 del 1 me la manda vale 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 era esta la puedo recuperar o la puedo también facturar vale que es lo que quería ver en las anuladas aquí hay una diferencia los que tengáis el módulo de tarifas avanzadas ya le podéis poner un coste a esto y no hay que ponerlo a mano el precio aquí los que no tengáis el módulo de tarifas avanzadas lo que hacéis es precio ahora en plan hoy te cobro 60 euros por la anulación pero voy a repetir de anuladas vale voy a coger la de fernando anulo digo que si el planning la tengo aquí fernando me dice al final que si que vuelven le voy a recuperar entonces planning con ella vale si aquí voy a poner una que tenga cliente ya jordi planning me anula la reserva desaparece el planning y lo puedo dejar así y no hago nada más o puedo facturarle esto busco a jordi y le facturo la anulación vale como dije antes como el precio no se puede definir sin el módulo de tarifas avanzadas por defecto pues nada doble clic y le pongo yo pues 60 euros bueno ese logo me está tapando todo pero bueno ya que salió eso el hotel ese logo es demasiado grande de esta manera en mi facturación en mi lista de facturas si cojo esta última pues estamos dando los gastos estamos facturando a jordi un gasto de anulación de la reserva por 60 euros bien pues ahora sí que vamos a ver todo el tema de reservas a nivel de planning no sé si hay alguna cosilla alguna pregunta hasta ahora vale pues continuamos y eso vamos a ver ya es el planning todo a partir de ahora a meter la reserva sin más ir abriendo el detalle de reserva que es en cada habitación pues si van en un régimen o en otro si pues quieren un supletorio quieren un bueno no sé una cuna etcétera vale ya todo desde planning entonces lo primero reserva puede ser para hoy o puede ser como para el fin de semana me pongo el fin de semana y este viernes pues me llega a la 202 que es una habitación doble me hace reserva un un cliente lo primero sería lo siguiente como en reserva no es obligatorio un cliente de una agencia es vino más veces si vino más veces lo cómodo que es buscarlo como cliente entonces en la lupa y por nif o por nombre pues si fue Maite ya la cogemos ¿por qué? porque ya me lo coge como cliente y aparte me lo plantea como titular vale así cuando cuando llegue el día y sea una ocupación no tengo que meter el cliente ya que ya está metido bien estos datos de la ficha del cliente o el correo etcétera a mano si en la ficha no había nada lo puedo complementar vale grupo esto es también indicativo o sea a lo mejor viene con una excursión pues excursión colegio tal y cual o equipo de baloncesto lo que sea vale es informativo el cliente ya lo hagan escoger antes vale se puede asignar un vendedor de mis empleados si quiere asignar quien hace la reserva vale esto eran los estados que comentábamos antes confirmarla o no ahora iremos viendo cosillas ahora la que pusimos en el planning me equivoqué la cambio pero es raro pues vienen hasta el domingo pues me voy a poner y me dice son dos días o le pongo no vienen cuatro días pues por lo tanto se van el día tres la fecha de entrada es lo que mantiene fijo siempre y modifica la fecha de salida o total de días en función de lo que pongamos nosotros el límite nada es informativo digamos que puedo imponer yo la hora del límite como depende del tipo de establecimiento si somos un hotel a lo mejor decimos mira si llegáis antes de las 12 la habitación pasa hasta la exposición de cualquier persona que entre y que nos pida una habitación entonces te pongo yo la hora del límite o al revés depende del tipo de establecimiento puede ser que por ejemplo en pensiones a lo mejor la persona que da las llaves no está siempre en la pensión sino que lo que hace es oye pues quedamos a las 8 lo anota aquí para tenerlo en cuenta y así sabe que a las 8 tiene que estar aquí en la pensión para las llaves vale eso es informativo a la hora del límite mucho ahora como por pagar el cambio entre flechas etcétera que comentaremos luego con ejemplos vale depósito lo dicho fijaos el régimen me lo cogió por defecto si no estaría en blanco mientras no haya régimen nunca me va a dar el precio aquí abajo pero cuando yo pongo el régimen fijaos como recalcula si pongo media pensión me recalcula el importe 400 euros y pongo pensión completa pues 480 euros vale en función de este precio igual exijo un anticipo decíamos antes la idea podía ser esa depósito 100 euros por a banca puedo marcar aquello de confirmada podría dar ya a reservar perfecto ya está ahora mismo si cierro en mi planning y con el color verde más intenso podría haber pinchado dentro de la habitación para especificar si tenemos pues algún detalle tipo eso la cuna queremos una cuna y la cuna en este caso no supone un incremento de precio un propietorio una cama subjetoria y si que supone un incremento de precio tarifas puedo pinchar aquí y me guardo los cambios me pueden hacer una reserva de esta manera para una habitación etcétera o me pueden hacer una reserva pues para varias habitaciones para este fin de semana también me dicen mira queremos pues una individual y dos dobles no estuvo en el hotel pues claro como cliente no lo voy a tener titular Pedro Pérez le pondré yo aquí en tu viajón el contacto Pablo ya no voy a poner como voy a hacer una reserva no una ocupación no tengo por qué poner ni cliente ni agencia la fecha la hemos pinchado abajo en el planning día 30 y la salida pues lo dicho si me dicen que es hasta el domingo pues serán de la 301 quiero dos habitaciones más lo puedo hacer de la siguiente manera si me dice una doble y una individual más y me da igual como sean o cuales sean si pincho en este embudo una doble y una individual más acepto y me plantea la 101 y la 102 vale ¿por qué? porque están libres vale dijimos esta es para el día 30 y justo el día 30 pues está libre esta habitación también la 101 y la 102 ya estaba al día de hoy lo desplazo hacia la derecha y entonces los pongo en la 101 y la 102 entonces con este primer embudo lo que hace es me busca él lo primero que encuentre aquí la cantidad de habitaciones buscadas las mando para aquí no quiero es eso elegirlas yo porque quieren el mismo piso quieren la misma planta las voy a eliminar o bien de una en una con este botón de aquí solo una y esto elimina todas esto elimina solo una o todas las que tenga seleccionadas si con la tecla control del teclado hago la selección de las dos habitaciones a la vez dos entonces para buscar lo que me piden una doble y una individual más le doy a buscar aquí en el embudo búscame todo que busca todo lo libre entre el día 30 y el día 1 bueno pues me voy a la planta 3 y decíamos una doble más esta misma y una individual la 301 no que ya es esta de aquí la 302 vale con doble clic la paso yo para aquí lo mismo podríamos dejarlo así y darle a reservar que la pasamos al planning en qué régimen vamos es todo media pensión lo más cómodo es pinchar aquí en régimen pinchamos en el régimen media pensión ya está me cambia todo para todas distinta o es todas menos una ponemos todas en el régimen que viene los tres le digo bueno no esta media media pensión viene a los jóvenes de desayuno y acepto para esta entonces si lo pongo aquí arriba si pincho aquí es para las tres en cambio dentro de cada uno puedo diferenciarlas pues al organito de desayuno para cada caso lo mismo con las supletorios etcétera vale un supletorio aceptaré bien cosas de las reservas vamos a coger la reserva teléfono el correo el grupo cliente no es aún días pues al organito de desayuno 168 euros pues si por lo que sea claro veíamos que yo en el primer curso creamos todas nuestras tarifas en función de eso la temporada es la alta el régimen ese que le puse aquí la dictación es la 204 que es una dictación individual vale pues en función de eso me coge este precio bueno a lo mejor vienen por un tipo de portal o lo que sea que tiene una tarifa propia cuando yo no quiera aplicar el precio de tarifa lo que hago es en vez de dejar aquí en precios 0 precios voy a poner 40 euros la noche y me pasa a 160 euros 40 160 supletorios si me dicen pues quiero un supletorio y acepto sin más me lo aplica directamente el supletorio también está pactado le digo 20 euros de supletorio el día pasa a ser 40 más 60 al día vale que por 4 pues son 240 euros siempre y cuando yo no indique nada precio 0 o precio digamos 0 que yo no especifico ningún precio fuera de tarifa me aplica la tarifa según temporada y fechas bueno claro temporada y tipo de deteación le hemos indicado un precio específico tanto para la deteación como para el supletorio me aplica esos precios vale sobre todo para la gente pues que eso que trabaja con diferentes portales y no tiene siempre la misma tarifa pues para no tener que crearse una tarifa por día que sería un poco estresante pues le ponemos especial mano y punto vale bien y por último bueno por último no nos queda pero continuando vamos a ver también cómo mover las habitaciones moverlas desde planning o puedo moverlas desde dentro de la reserva desde planning el movimiento rígido por ejemplo sería decirle que Carla Fernández en vez de estar en la 204 individual está en la 102 rígido rígido pulsado el ratón hasta que se ponga la habitación se ponga como traslúcida vale me la puedo mover a ver si la doy bien traslúcida pues la muevo a la 102 seguro sí vale me advierte que la habitación destino no mide supletorio pero puedo continuar vale pues la tenemos aquí otra manera de mover esto de manera rígida es moverla a una dirección doble de repente y aparte de preguntarme si la quiero mover me advierte vas a mover una dirección IN a una DOB una doble son los códigos vale y la muevo igual aparte puedes cambiar la dirección la dirección ¿cuál es? al final llega un día antes y aquí tenemos dos opciones si llega un día antes pero también se va un día antes la muevo en el planning y le digo que sí vale pero y si me dice me voy un día más tarde pero llega el mismo día claro si hago esto voy con el planning así se va el día 30 el día 1 la estoy moviendo conforme no llegaba hoy vale entonces en el planning se lo puedo moverla en plan bloque ya más tarde en vez de moverla en el planning lo que hago que es doble clic y decirle se va un día más tarde 5 se va el día 1 vamos a reservar y cuando salgo ya me amplía este día vale entonces para moverla si es moverla en bloque porque me equivoqué a no que llega mañana pues la paso por mañana x días se hace desde me voy más tarde es cambiar el total de días se hace desde la reserva en esta que son 3 pero a lo de mover una habitación claro yo si muevo esto así puede ser pero desde dentro lo tengo marcado para pagar o no los cambios entre fechas si lo tengo marcado y cambio con la habitación las fechas en el día 31 a 3 lo mismo cambio para todos del día 31 al día 3 o del día 30 pues tenemos todos lo mismo vale el día 29 al día 3 vamos a propagar el cambio entre fechas en fechas me lo hace para todas las habitaciones y si estuviese desmarcado un cambio en la reserva cada vez que hago un cambio de esto si os fijáis siempre lo voy a reservar o le daré a llegada en función del estado vale le daré siempre es como confirmar los cambios que se va haciendo esto es importante porque ahora que he cambiado esto y he guardado ese cambio si cojo esta habitación y le digo no estos llegan el día 2 3 o llegan el día 1 y esto lo que pasa es que se van más tarde se van el día 5 acepto aquí tenemos esto tenemos ya diferentes entradas y salidas reserva al ocuparla al facturarla se facturará todo junto pero me van a ir llegando a cuenta gotas por así decirlo vale pues en función de cómo tengamos configurado esto los cambios que hagamos en el detalle en cada habitación en cuanto a fechas todas o solo para cada detección que voy pulsando vale bien y volvemos por aquí vale pues vamos a ver esto de los gastos preestablecidos en el curso de facturación vemos que se pueden dividir los gastos en el momento de 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 acción y que cada uno pague lo suyo a veces eso puede puede venir ya predefinido antes os fijáis cuando metía algún cliente que tenía empresa me preguntaba ¿la quieres cargar? por ejemplo con Fernando le digo sí viene por la empresa y la empresa es comercial Barreiro viene pues viene tres días porque la 305 está bloqueada por aquí en este caso vendrá otra habitación pero aquí imposible que fuerte su uso pues tres días vale en más datos puedo hacer lo siguiente definir el destino de los gastos esto es o bien yo cuando meta gastos en una reserva la reserva está cerrando gastos que tengo es decirle esto oye el gasto de la bandería paga la el cliente lo paga la agencia ¿por qué? porque habrá gastos que efectivamente la empresa comercial Barreiro pero otros que son gastos que hace el cliente en una cafetería o lo que sea que no tiene por qué pagar la empresa entonces lo que hacemos aquí es predefinir ese tipo de situaciones más datos por empresa o por un caso que tengáis vosotros podría decir esto sería como no es ya meter el gasto sino es en caso de que haya un gasto de botella de vino que me pida una botella de vino para la habitación o lo que sea al cliente y acepto que haya un gasto que sea de tipo minibar al cliente caso de que haya un gasto se lo facturamos a la agencia vamos a guardar listo y le damos al más y le digo oye que era una botella de vino para la habitación por defecto que lo paga el cliente damos y guardamos dice no mira aparte quiero que el parking también corre por parte de la empresa va a estar todo el coche y siempre metido ahí aquí lo puedo hacer desde dentro de la reserva y le doy este botón podría hacerlo desde fuera en el planning y decirle oye botón derecho del ratón añadir gasto gasto parking detecta que lo paga la agencia la empresa hay opción para ponerle toda la estancia si el parking suele ser todos los días pues le ponemos toda la estancia tres unidades y aceptamos y bueno tampoco pasaría nada si dado un momento pues me hace un gasto pues de de sala de conferencias que no estaba previsto que no pagaba pues se preguntará y se indicará a mano vale pero digamos que esta opción sería vale entonces en más datos podríamos predefinir todo ese tipo de situaciones bueno también tenemos más datos para poner procedencias si quiero llevar un control de cada mis listados de procedencia oye pues como me conociste por el boca a boca por una revista tal por un anuncio un prensa pues todo incluido lo que hayamos dado de alta vale pero separar por las que van por booking o trivado vale se podrían cubrir estos dos campos también observaciones ofrecer descuento para visita por empresa vale lo que hicimos ahora voy a hacer voy a facturar esta reserva de los gastos que por cierto los gastos cada vez que los añado los va incorporando fijaos total a pagar 390 euros con 78 hay un gasto de me pido otra botella de vino le doy al más botella de vino acepto al guardar me sumará esa botella de vino a los 390 con 78 guardamos 512 vale para facturar decíamos no vale con estar en reserva como cumple que tengo cliente IO agencia y cumplo que tengo régimen de alojamiento ya puedo dar la llegada llegada y ya estoy en azul vale voy a facturar ahora para ver este ejemplo vale pues cuando facturo resalta en verde lo del cliente en azul lo de la empresa y en negro lo que no está predefinido y sobre esto os comento luego que realmente como lo que no está predefinido lo paga la empresa no haría falta hacer la parte de lo que paga la empresa con separarlo el cliente nos llega fijaos voy a proponer la división de gastos este botón rojo cuando este botón está en rojo quiere decir que hay observaciones que es lo que escribí antes en la reserva por lo tanto si pincho aquí ojo ofrecer descuento para la próxima visita pues antes de faturarle le daré la promoción correspondiente etcétera vale siempre que hay una observación al facturar este botón va a estar en rojo para pinchar y leer la observación vale y aparte de haber observaciones que también tenemos separado o resaltado unos colores cuando guardo esta factura me dice oye ¿quieres dividir conciente los gastos? si le digo que sí entonces me va a hacer dos facturas que es la de cliente por imprimir y dársela y otra si cerramos esta si os fijáis en la factura número 1 5 para Fernando Fernández me han separado las botellas de vino si cierro tenemos otra factura que es la la 4 y para la empresa que se imprimo solo le aparecerá el parking la sala de conferencias y la habitación vale entonces de esta manera se podría llegar a predefinir para cuando facture me separen los gastos solo tenerlo muy presente voy a hacer también una factura para Fernando también comercial al barreiro como fui por la agencia me pregunta si quiero meterle un cliente de los de la agencia el cliente me preguntaba si quería meter la agencia si meto la agencia me pregunta por el empleado gastos ya sabéis hago la reserva y le empiezo a meter gastos fijaos aunque yo no proyefino nada con la bandería facturación nada sala de conferencias facturación nada guardamos esto siempre y cuando yo no he resaltado nada ni para cliente ni para agencia siempre que haya una factura y tengamos agencia y cliente facturo esto y tenemos agencia y cliente la factura siempre prevalece la empresa si yo esto lo imprimo la factura va siempre a nombre de la empresa con lo cual si queremos hacer la factura a nombre de la empresa no hay que hacer nada y si queremos resaltar unos gastos para el propio cliente lo que haríamos sería aquí como hicimos en Fernando en más datos esto de aquí entonces haría falta resaltar el parking etcétera no con resaltarlo el cliente no llega pues continuamos y ya antes de ir a las ocupaciones podríamos verlo de las notas y ya pasamos a las ocupaciones las notas es poner una serie de avisos en el planning que pueden ser para las habitaciones la gobernanta o para la persona de recepción bueno pues por ejemplo si es dejado una botella de vino en la habitación pues será para la persona que la hace o que la deja lista si Carra Fernández pide esa botella de vino puede hacer dos cosas como hacíamos antes añadirle el gasto de la botella de vino con este más le ponemos la botella esa de vino perfecto pero ya que se la factura habrá que dársela entonces vamos a añadirle una nota con este más ponemos pues dejar botella de habitación vale podemos pasar a la listada de gobernanta o no si esto es para la habitación se pasa a la listada de gobernanta un concepto que es anclada en reserva a que se refiere esto esta botella de vino se la dejamos porque la ha pedido Carla o por lo que sea o es algo que hay que hacer en la habitación vaya quien vaya en este caso en principio es que la ha pedido Carla y anclar esa nota a su reserva para este día para 28 voy a poner otra nota el 28 ¿por qué? porque lo elegí en el planning lo puedo cambiar pero si lo hago desde el planning ya le pongo en la fecha que me interesa el 28 añadir nota vale pues más y voy a poner pues cambiar mando televisor ¿sí o no? pues sí para que entre en el listado de gobernanta pero tiene que ver con Carla esto tiene que ver con la persona que va a la habitación o con la habitación en sí me refiero si Carla la cambio de la habitación anula la reserva o lo que sea o la nota sigue estando pasaditación ahí ¿Llamos a reserva? en este caso no la reserva lo haremos cuando la nota que estamos poniendo tiene que ver realmente con el con el titular o el cliente de la reserva ¿por qué? tenemos dos notas una que tiene que ver con la botella de vino y otra que tiene que ver con la habitación para saber dónde tengo notas tengo aquí una opción que es mostrar notas en planning entonces veo dónde tengo notas todos los nombres y ya que estamos hablando de esto si pongo datos de reserva lo que me hace es que cuando pincho en una reserva si pincho una vez sin hacer doble clic me muestra en pantalla todos dentro de la reserva si pincho aquí aparte veo las observaciones entonces si pincho datos de reserva si no clic y no hace nada vale con un clic solo funciona si está esto marcado pero el clic siempre es para entrar dentro de la reserva doble clic vale y aparte me interesa la hora de notas pues me pongo en notas reserva me advierte de esto muevo y me dice oye aquí hay dos tipos de nota ancladas y no ancladas esta anclada la movemos si o si que es la de la botella la otra la quieres mover en principio no te pregunta pues si la quieres mover pero en principio no porque esa nota es la de cañar las pilas con lo cual que se quede ahí porque hay que cañarlas en esta aviación o en otra fijaos esta no estaba anclada no estaba anclada a la reserva y esta sí que es la reserva número 20 bien aparte de esas notas podemos poner otras pues aquí con añadir nota posibilidad visita vale tenemos una visita organizada y pues oye es para la gobernanta a lo mejor no es para la recepción entonces les marco esto al cliente o para la editación pues se puede anclar la reserva bueno pues aquí tenemos diferentes notas planta sí ¿qué diferencia hay? pues oye si estoy sacándome un listado sin más pues para de aquí al domingo puedo sacar todas o decir vale saco todas y veo todas pues oye la del televisor la de la botella y la de la visita a las bodegas la persona que hace las habitaciones digo oye gobernanta sí y saca solo las que se le dan que ver con las habitaciones o gobernanta no soy el de recepción y quiero ver las notas que no son de las habitaciones son para mí bueno de recepción o la persona encargada por separar esto en el listado vale si quiero dejar de ver esto de ver las notas lo que hago es o en nombres hay un tipo de nota que se puede automatizar en el programa que sería oye en parámetros generales varios en sábanas cada dos días va a poner siempre una nota cada dos días y aparte aunque no le cuadre cada dos días en principio va a poner siempre una para el día de salida para el día 30 este o para el día 28 y cambiar a las sábanas hay una opción ahí para no activar eso del día de salida porque ya se presupone entonces ya se hace siempre o si no si no lo marco va a hacer siempre una nota cada dos días ahora ojo he configurado eso ahora eso es para las nuevas reservas y ocupaciones haga pues una ocupación una reserva tres días llegada ya me planteé cada dos días el cambio de y a salir vale vale en cuanto a reservas las ocupaciones ya vamos a ver solo un par de detalles que diferenciadores vale se hacen igual de hecho voy a empezar haciendo una ocupación directa sin pasar por reserva pero hay alguna pregunta sobre esto de las reservas vale pues continuamos vamos a hacer la ocupación y voy a dar especial importancia a esto de los huéspedes vale aparte de que sí que me va a obligar pero eso ya me lo hace el programa me va a obligar a poner un cliente o una agencia y un tipo de régimen como vimos al principio de todo vamos a dar importancia a esto de los huéspedes porque no confundáis que metáis un cliente que es a quien le facturáis con meter los huéspedes que es de cada informe de guardia civil o parte de viajero vale es lo que me interesa dejar claro voy a hacer una ocupación directa imaginemos un cliente me pregunta si efectivamente yo tengo el A201 disponible si de aquí si lupa perfecto pues soy ya me coge sus datos ¿cuántos días se queda? dos días pues dos días bien pues yo ahora ya le puedo dar llegada tengo un régimen de alojamiento que puedo cambiar lo pusimos por defecto pero lo puedo cambiar pues será más caro lo que sea directamente sin pasar por reserva ahora dar la llegada botón de aquí entre y me sale en blanco pues ojo con esto hay que meter dentro el detalle de la reserva donde metíamos hasta ahora la pensión comida el supletorio etcétera que hay que poner huéspedes es verdad que por comodidad y como lo más habitual es que el cliente que se identifica como tal para faturación también sea un huésped este botón de aquí me transforma el cliente en huésped vale os puede pasar esto a mi es normal que me pase porque tengo muchas reservas metidas por ahí atrás pero esto os está diciendo que el huésped realmente a veces os va a preguntar que os advierte de que ya está en otra ocupación por ahí que ya está en el hotel vale a mi me puede pasar es raro que os pase a vosotros me mete a Jordi aparte me ha metido aquí de Jordi lo veremos luego un comensal pero sobre todo si ahora le vuelvo a dar la llegada para confirmar el nuevo cambio que saca ahora el parte de viajero con los datos de Jordi altísimo para parte de viajero meter los huéspedes aquí que hay un supletorio y Jordi viene con otra persona aquí será de alta esa persona con el más y ahora veremos usar el dengue electrónico o así si no tengo dengue electrónico lo tendré que meter a mano esto pues no sé pues Jordi viene con para el parte de viajero vienen resaltados en este color y no sé rosa o lo que sea y con el doble asterisco y negrita estos campos son obligatorios vale entonces Martínez Sánchez bueno pero el nombre el tipo de documento etcétera es obligatorio NIF documento si está mal no advierte sexo aquí es masculino o femenino vale no pongáis M de mujer es F de femenino vale fecha de nacimiento tengo que ponerla no es obligatorio ahora si quiero ahora lo comentaremos puede ser interesante para saber si es adulto o niño el lugar no es obligatorio el país sí madre tampoco es obligatorio datos de contacto se pueden poner y así metemos a Iria como huésped se acepta ahora por eso decía lo de las edades tenemos aquí que para él son dos adultos si viene con un niño con el más con el DNI ni nada con el DNI perdón apellidos el documento caso 1 del 1 de 2016 le doy a llegada le doy a llegada desplazados desplazados hacia la derecha aquí hay más de una página uno de uno más hay una segunda página con el de Iria y una tercera página con el de Laurita pues esto es importantísimo para pero ya ves que en el programa no es obligatorio ya ves que a mí me dejó antes lo de Fernando yo esto todo lo facturé etcétera sin poner sin poner aquí huéspedes ni nada vale por poder se puede pero bueno lo suyo es hacer el check-in hemos visto como el cliente Jordi ya asistía y lo buscó con esta lupa y yo lo busco con esta lupa cuando llega es una reserva que teníamos ya de antemano y cuando llega cliente y buscamos pues Carla no está bueno alta más en vez para no cerrar la reserva y el mantenimiento cliente desde aquí al más dos cosas si yo no tengo lector de DNI puede ser cómodo aquí decirle que sí fijaos si le digo que sí va a cogerme los datos de titular el teléfono el correo el nombre titular más de cliente el nombre Carla Fernández claro me coge todo el titular el teléfono fijo me lo coge de la ficha vale no lo voy a guardar así puede ser cómodo para los que no tengáis lector de DNI porque os carga un par de datos ya voy a volver aquí le doy al más y le digo que no ¿por qué? porque si tengo lector de DNI podría coger meter el DNI en el lector y ya me coge los datos antes que os fijáis ya me cogería los datos mínimos obligatorios para como se llama el parte de viajero recogiendo en el fondo son los que me hacen falta a mí no me hace falta ni la fecha de nacimiento ni el sexo ni nada se pueden complementar y punto dirección necesitas se pueden complementar vale ya me coge esos campos por lo que guardo salgo al nuevo cliente que acabo de crear vale pero aparte eso está muy bien para faturarle ya puedo hacerla llegar y faturarle pero es que si aparte la meto como huésped este botón aquí ya me la transformo a huésped y ya sale en el parte de viajero pues lo que hacíamos antes dentro del detalle reserva claro cliente solo hay uno solo puedo hacer esto con uno y pasar el cliente a huésped ¿qué hago? busco también con el lector de DNI meto el DNI me sale este también me coge los datos obligatorios para el parque de viajero y fijaos este es mi DNI vale y mi segundo apellido es cuiñas bueno pues aquí influye mucho el tema de las tildes y de las señas a ver a nivel programa yo puedo guardar esto me va a dejar pero esto me va a dar un error si lo quiero pasar luego al parque volcar en la página de hospederías persona de la policía o quien lleve el tema de parte de viajeros en cada comunidad autónoma si nos va a dar un error y el error que os va a dar es algo que va a hacer referencia a que el texto no es plano pues es porque se os coloque algún valor de estos puede pasar como es mi caso con las señas o puede pasar también con las tildes por ejemplo otro compañero mío que es Rodríguez también porque se da porque a lo mejor cuando dio un dato su DNI el que le dio de alta los datos le puso una tilde o así vale aceptamos hacemos la llegada de reserva lo pasamos a ocupación y sobre todo con este botón parte de Carla y de Pablo para que me lo firmen lo de los huéspedes por comentar ¿por qué me cogía antes un niño y dos adultos? bueno aquí mantenimiento de edades yo estipulé en mi día que a partir de los 12 años me lo consideré un niño perdón hasta los 12 años me lo consideré un niño y a partir de los 13 me lo consideré un adulto este valor de aquí pues ya es anecdótico vale lo importante es el punto este de 12 y 13 años vale el punto de corte es por eso sabe si es un adulto o un niño a lo mejor aquí tiene menos interés que en el módulo de tarifas avanzadas quien haya visto o quien puede ver ese curso en la web pues puede influir en la tarifa que sea un niño o un adulto etc vale tarifa de Jordi bueno hay otra cosa interesante en el programa los WPS son comensales vale pues yo cancelo esto y voy a ver aquí y pincho en este botón me está dando que para una media pensión de comida vale el régimen es desayuno y comida salvo el primer día que vendrán desayunados el primer día que se van a comer a comer fuera porque se van a las 12 de manera que yo debido a eso lo saco por ejemplo mi lista de cocina del 27 salía 1 me sale teniendo en cuenta pues eso que en la reserva de Jordi y de Laurita pues tienen estas comidas el día 27 el día 28 y el día 29 vale entonces esto de los comensales por ejemplo también se puede cambiar a mano yo aquí pongo esto por cierto imaginemos para los 10 cuiñas que yo esto lo tenía de alta como cliente no me doy cuenta que lo tengo creado y con este más lo quiero crear de alta voy a borrar un segundo eso voy a borrar esto lo pasé a reserva entonces en reserva no me hace falta cliente yo la pincho en Pablo y por lo que sea pues no lo busco y no encuentro cliente más y meto el DNI mío bueno lo meto cuando el DNI cuando lo vea cuando lo meta me va a decir oye que hay otro cliente que tiene este NIF le digo ah pues pues sí porque no lo vi o por el motivo que sea le digo que no lo doy de alta de nuevo lo quiero tener dos veces creado a lo mejor le quiero cambiar algún dato de descuentos o lo que sea no sé pero si no generalmente decimos ah si ya ha estado de alta hombre no recuperarme sus datos le digo que sí y fijaos en vez de código 8 y el apellido mal escrito por el tema del lector ya me pone me pone el código 2 y con los datos que tenía ya metidos de antes si trabajamos con el lector de DNI eso por cierto cuando hay un aquí un correo electrónico tenéis aquí una opción para envío de mails vale cuando el cliente llega le hacemos el y le hacemos el vale le metemos y le hacemos el parque de viajero también se le puede dar la carta de bienvenida con este botón formatos serían un poco las condiciones de la estancia etcétera o a un texto estándar por aquí etcétera vale esto sería imprimir la reserva sin más con más o menos detalles y enviársela por mail o imprimirla en papel relacionado con eso tenemos aquí un envío de mail si tengo puesto aquí su correo le puedo dar a enviar si está en el hotel se la imprimo y se la doy pero a lo mejor antes de que antes de que llegue o lo que sea para recordarle este correo pues este de esta manera con ese botón le estaríamos enviando pues un correo hotel landing vale ahora de las 6 y 3 con fecha de hoy hotel landing datos de la reserva datos del hotel localizador del hotel en google maps etcétera talla de reserva con el localizador etcétera vale también que en principio cogía los comensales según la edad adultos niños etcétera pero yo podría decirle a mano aquí pues comensales son 2 los comensales y aceptar y me pregunta oye ¿quieres recalcular ahora mismo los niños adultos y comensales en función de los huéspedes introducidos? no porque entonces no me vale para nada la apostación 2 porque solo metí un huésped le digo que no y me respeta el 2 os fijáis si le pongo aquí adultos 4 y le calcula meto esto como tengo ahí la edad que no me pone ni la edad si no tengo la edad ni me calcula el niño ni nada de eso entonces pongo adultos 2 comensales 2 acepto y como lo puse yo a mano le digo no 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 me lo recalcules tú no entonces aunque solo tenga un huésped tengo 2 comensales como me importa para este listado y esto va así pero aparte me dice mira no aparte de todo esto quiero que el 28 quiero que hagas 3 comidas comer y viene una persona más una más es y no quiero que esto se recalcule el fijado es no me recalcules nada de esto si los fijo si esto lo fijo así es que pincha aquí aún a pesar vamos a de que alguien entra aquí y me cambie pues aquí a a no sé qué 23 como le da aquí se equivoca y le dice que me recalcule y me lo pasaría aquí a 0 he fijado todo esto da igual que alguien me toque aquí donde no debe que alguien me desconfigure todo esto da igual porque aquí lo hemos fijado a mano perdón aquí esta opción es para eso porque a veces cuando alguien os entra y cuando hacemos esto le decimos que sí huéspedes si queremos que no me toque lista de cocina lo hemos fijado de antemano ahora mismo si sacamos enlistados aparte de lo que teníamos hasta ahora mostramos observaciones que aquí tenemos el celíaca y aquí que hay tres comidas aunque no correspondíamos el régimen que es alojamiento y desayuno y tres comidas le pusimos tres comidas se le pueden faturar como 28 pues botón derecho añadir gasto antes gasto de cafetería 15 euros por tres unidades se pueden también seguir añadiendo gastos como añadíamos antes gastos y hablando de los gastos creo que es lo que nos falta en el fondo nos falta mucho más comensales lo del tema de los huéspedes importantísimos los huéspedes tenemos también la opción de esos gastos adicionales de enlazar con un tpe v táctil para ello es importante lo siguiente hotelan enlaza con cualquier tpe v táctil de landín vale quizás sea más común sea menulán porque es el de cafetería y puede ser lo más habitual tener una cafetería restaurante en el hotel pero a lo mejor tenemos un kiosco una tienda de souvenirs o lo que sea pues también podemos tener tpe v táctil o hay quien tiene un circuito de salón de belleza o lo que sea o termal o así pues a lo mejor esa gente tiene el rizolán vale cualquier tpe v táctil enlaza con hotelan tengo enlazado con menulán vale y yo en la configuración de este programa de menulán en configuración hay una pestaña que pone hotelan en caso de hotelan hay que decirle la base de datos que queremos enganchar de hotelan vale y aquí la dirección del ordenador vale la IP del ordenador vale esto lo haríamos con vosotros lo dejaríamos listo vale pero bueno lo que me interesa en el curso es que teniendo esto configurado yo cuando voy aquí a hacer un cobro pues de dos cafés o lo que sea un bailable pues con Coca-Cola me da igual la comida me da igual vale esto aparte cobrar de menulán que esto es el curso de menulán tengo esta opción de cargo de habitación cuando tengo ancha una base de datos condición indispensable lo primero que exista por ejemplo la habitación 306 ni de broma porque no existe y lo segundo que esté ocupada no me vale una reserva porque la persona tiene que estar ya con el check-in hecho y tiene que estar físicamente en el hotel porque si no ¿de qué se va a tomar alguna cafetería? vale no es como lo del parking que me dicen oye que sí que quiero parking para todos los días añadir gastos y que llegue y me dicen mira que sí que quiero parking y todos los días vale eso es una cosa gasto de cafetería hace falta que esté hospedado y que esté ya haya hecho el team vale entonces la 101 no me va a dejar y la 102 sí de manera que en el cobro al pinchar aquí la 101 o que o no existe que sí que existe o no está ocupada o sea en este caso es que no está ocupada 306 es que no existe decimos o la lo que sea sí que está ocupada y entonces me plantea esto en la pantalla para que yo pueda corroborar con el cliente o bien porque ya lo conozco físicamente o bien porque le pregunto oye ¿a nombre de quién está la habitación? vale de Carla Fernández pues vale entonces sí y y el cargo me lo pasa a hotelán vale aquí bueno me estaría sacando el ticket en la impresora yo cuando tengo impresora me lo muestra en pantalla la cafetería no sé cuánto el programas si yo voy aquí añadir un gasto ahora tengo incorporado aparte la botella de vino que nos había encargado ella pues que en la cafetería me mandó un ticket el que consumió vale pues y prácticamente acabamos con eso y con el parte de viajero hay una cosa relacionada con esto vale cuando yo hago una de varias habitaciones vale tres días tres días buscamos y son a 202 203 y cuatro y hago la llegada a la vez voy a pasar a reserva en reserva y cuando llegan llegada llegan todos a la vez puede ser pero que pasa con esto no perdón el de la 301 con lo cual si hago esto vale voy a poner a si hago esto no de todo porque realmente estos no llegaron lo voy a pasar de nuevo a estado de reserva lo voy a poner en verde y voy a hacer lo siguiente puede pinchar en este botón de llegada y la habitación que sea es más voy a meter ya al al huésped imaginemos que no que cuadra que este no es Carla Noelia el que llega primero entonces no puedo hacer esto vale que tiene que hacer buscarlo es nuevo lo de alta ya estuvo lo busco con este botón y pongo bueno no sé Maite acepto acepto entonces lo que voy a hacer es Maite voy a hacer con este botón la entrada parcial que sería pincho aquí y es algo la reserva es la misma solo está en el hotel suelto el check-in Gran Pablo y quien sea más entonces eso tiene dos implicaciones por un lado que yo ya puedo sacar de parte del viajero sin que hayan llegado los demás en esta situación del hotel cobro 101 el cobro estaría disponible y le haría el cobro vale ya le podría hacer el cobro vale ya le podría hacer el cobro vale entonces es importante que sepamos hacer entradas parciales es como si esto aunque es el mismo día a lo mejor me llega antes el de la 302 pues pincharíamos aquí ponemos la dictación este botón entrada parcial teníamos el huésped si en este caso es Carrano Delia pues sí que la pondríamos ya fijaos lo que decía antes me está planteando claro la tengo la 102 también me está avisando que este huésped sigue está en el hotel actualmente pero bueno damos dejo esto cuando llegue este por último ya sí que puedo pinchar aquí en el botón de siempre ¿por qué? porque ya es para todos entonces recordad que tenemos para estos casos el botón de entrada parcial vale bien hemos visto que en cualquier reserva que yo entre sacaré el parque de viajero para todos los huéspedes no solo para el cliente sino para todos los huéspedes por ejemplo en el de Jordi había tres y salen los tres en papel para que ya me firme en el momento y punto y tenemos este botón de aquí en el fondo este botón es lo de listados parque de viaje vale pero yo creo que también como el planning que todo el mundo va por aquí al parque de viaje damos todos por aquí pues si pinchamos tendríamos la opción de sacar en papel uy pero todos los del día vale bueno todos los del día vale las tres de Jordi Laurita Pablo etcétera vale todos los que estaban ya no solo los de esta reserva sino todos los del día 27 en papel como hicimos ahora hay uno tipo de fax que bueno habría que ver habría que ver si hasta hay puntos muy la ley de protección de datos es muy tal que si yo soy iria saber que esta carga era en el hotel vale esto era porque antes se enviaban por fax y se ahorraba papel obviamente pero bueno ahora yo creo que todos tendemos a usar esto el fichero para que funcione y me lo genere bien desde darle hay que tenerlo configurado vale obviamente queda configurado para siempre guardia civil vale perdón nombre de establecimiento pues hotel andín el que me hayan dado en la página de hospederías secuencia numérica el número que toca si voy en el número 24 24 para que me haga el fichero número 24 pero ¿dónde lo voy a guardar? pues aquí lo indico en esta carpetilla le digo oye quiero que me lo guardes en el escritorio y yo en el escritorio que tengo la carpeta que se llama partes de guardia civil esto lo guardo y fijaos me hace lugar un archivo que va a ser este código 24 que es el número que toca vale lo guardo me dice oye proceso finalizado con éxito el fichero resultante es este de aquí lo que decía .024 y me voy aquí a partes de guardia civil aquí está vale esto es lo que hueco no tengo ni por qué abrirlo pero bueno si lo vemos vemos los datos que van a ir vale el hotel mis datos y luego los de los huéspedes cuidado con el tema que decía antes en el Rodríguez de Pablo el cuiñas perdón si no lo corregí activa con esos valores extraños que luego no reconocería aquí yo ya no puedo seguir cada uno tendrá que entrar en la página de hospederías o en la con el organismo que controle esto en cada comunidad autónoma contraseña y dentro volcar ese archivo que hemos generado de volcarles esto y punto vale una vez hemos configurado ya no hay que seguir si hice el 24 vale esto ahora ya se me coloca el solo en el en que siguiente es el 25 yo lo puedo recorregir si un día se es no sé si es cuánto era el número pero ya va el 24 25 26 y el código y eso ya me lo mantiene mañana fichero bueno no hay huéspedes pues nada bien pues ahora sí que dejaría aquí el curso o que tengáis alguna pregunta o creéis que repita algo pues lo planteamos vale reservas por cupo pues se ven ejemplos en el curso de facturación porque tiene que ver con un tipo de facturación directa que también se ve en ese curso pues ya se ven ahí vale pues entonces hacemos lo de siempre bueno si no nos planteáis preguntas pues hacemos lo de siempre mantengo el el chat abierto voy cerrando el audio y dejaríamos aquí el curso a partir de ahora salvo con las novedades que se vayan incluyendo pues también los cursos estarán para ver en la página web vale muy bien pues un saludo entonces y darles por el interés mostrado y por la asistencia hasta la próxima bien saludo no 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 no